Saludos amigos, que tal, como estamos? Bienvenidos a un nuevo video, señoras y señores Desde Playa El Cuco, señoras y señores, en el departamento de San Miguel Señoras y señores, por acá andamos nuevamente desde Playa El Cuco, señoras y señores No andamos solos, aquí anda el Ricky, Charlie Romero Saludos, saludos a todos los que van a guachar este video y hasta Playa Bonita, El Salvador Ahí anda el mero Ricky, el Ricky Mayor, aventuras con William Aquí estamos, saludos a todos, no se les olviden suscribirse, dejar like en los videos, tomar palma allí con todo Aquí andan en Oriente, no se quiere ir, se va a ver de aquí de Oriente, vamos con la chica de Buentonado No nos queremos ir, ahí está Ahí está, vamos a ver qué vamos a ir a ver acá en Playa El Cuco, pero esta vete volando Ricky, que tal perro el sol Paseo, paseo, lanchas chicos, bonito paseo, paseo, lanchas Miren señoras y señores, nada más, qué bonito donde andamos, Playa El Cuco El Cuco en San Miguel Y seguimos la parranda con paso firme, poco a poquito Y aquí andamos señoras y señores, miren nada más, qué belleza Playa El Cuco, señores Mi segunda vez por estos lados, conociendo un poco más Y por supuesto, ya que andamos aquí en Oriente, como que no íbamos a disfrutar de Playa El Cuco, por supuesto Ahí anda el otro Ricky ¡Ricky! No sé, para dónde Usted me dice Don William, yo no conozco Con todos los zapatos a meter al agua Y seguimos La nueva moda con zapatos en el agua Niña Mayra Niña Mayra Con todos los zapatos al agua Niña Mayra ¿Qué tal le parece de Playa El Cuco Don William? Usted es lo que pasa va, uno que está allá no va Para mí es lo mejor y todo el mundo, muchas personas hablan aquí en la playa también ¿Sabe por qué? Por cómo está el nivel va Ese es el nivel que queda bien chido, bien bonito Tuvimos en la playa, ¿cómo se llama? Costa Azul Costa Azul Metalillo Y la última que fuimos, ¿qué hace por las piedras? Los Cobanos Los Cobanos, ¿pa? Sí Sí, sí Ya fuimos a varias playas a experimentar Ah, a San Diego San Diego también Vamos Y nos han quedado los almetros, que dicen que están buenos también los almetros Ahí está, ya se armó Sí, sí Hasta la próxima Eso es lo bello Ahí vamos, ahí vamos Démosle, démosle, démosle Niña Mayra Ahí vienen las cámaras de Don William Vienen las cámaras del vero Charlie Ahí están Ellos andan productores Yo ando productores Ellos no vayan a cambiar ahí Tranquilito Despacito No voy a cambiar, por favor Me van a ir con Charlie Romero Desde el son de Donate Ya, mera, mera, mera Mata, le da cerca de Metadillo ¿Sí? Vaya, es que son de palabras Ya está hasta acá De Donate Están pasando a Costa Y yo, ¿qué quiere decir? Sí, me dijeron No, entonces me dijo Eso es ya pasado de Donate Porque me están hablando de un bañuario De algo que hay por allí No, pero a Cajú Tú le pertenece a ese cenar ¿Sí? Sí También Metadillo ¿Dónde hemos ido? Porque lo que estoy hablando Yo que me dijo Que sí, conoce por todos lados Le dijo Él es de Donate Y él es de Santa Tecla Ah, me dijo Santa Tecla Yo allí también Viví Santa Tecla La Niña Maura Quizás, ¿eh? Sí, la Niña Maura Esa Ajá Ahí está La Niña Mari Niña Mari Tiene misil Miren Esa es la lacha Se quiere subirte los riquis Vamos a ver Si lo subimos Nos van a dar vueltas Ajá Y así nos Nos van a dar vueltas Y al billete que mandamos Le van a dar vueltas Me van a dar vueltas Me van a dar vueltas Para que le han puesto Ahí Me van a dar vueltas Me van a dar vueltas Adiós Cajú y Corea De Cirilic Mejor me como unas 20 pupusas Con curtido Con mayonesa ¿Cómo dijo Que al maestro No, me dijo Con 80 pesos Dijo Van allá adentro Ajá El del agua El de allá De Acajutla Sí Pero con esos 40 ¿Cómo vemos Cuántas pizzas De la miga? Con un chiquito No, me nos Comemos unas 8 10 Vamos a ver Vamos a hacer La cabuda Porque aquí No hay que decir No hay que decir La rindada Tranquilito Las cámaras Graban Vamos a ver No me caes Tranquilo Tranquilo Según como lo programes Si yo lo tengo Por ejemplo Esta parte presionada Va fijo Aunque yo gire Él queda fijo Lo suelto Ya va a girar Ajá No es bonito Pero solo Solamente Si no La idea Es de agarrarlo De aquí Yo lo agarro De ahí Pero de aquí Lo que hace Por ejemplo Con este Es subir Poner videos Cortar videos Tomar fotos Con este Para allá Para acá Para acá Para acá O si no Lo mantiene presionado Acá Para que vaya firme Ok A verle allá A verle allá Jajaja Bárbaro Riqui Jajaja Esa es la bella Mira Miren Miren Omar No voy a cambiar Allá anda con estabilizador Jajaja Aquí tenemos al Riqui Aquí tenemos al Riqui Jajaja Como que no miren No está mal Nada Como de que De que Para donde Tere Ya Hey Chile Verdad Ahí estamos Ahí estamos Vámonos Sin miedo al éxito Andamos en el Cuco Con el Riqui Riqui Piu piu Riqui piu Miren Vamos a ir a buscar Minutero Que me hagan una pregunta Sin miedo De salir Allá está bueno Vamos a ir a comprar Minutas Ayer en el mismo video Ustedes Venganse Relájense Con el sonido Del mar De las olas Favrosamente Y vamos a ir a disfrutar De una rica minuta Al Cuco Por supuesto ¿Por qué no? Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? Al Riqui Que ya se me metió Al Riqui Al Riqui bueno ¿cuántos atreves tuvimos con aquel tío? hay que poner el pente al rique es mío, mío ahí está a ver a music, no hay music si hay music, no hay music si no hay music, nos vamos de paso no, espera, no hay music tu tienes más no, no hay más pana el sonido del mar, la música del mar nada más el surdurururu de limón va todo limón va todo hay mango, hay mango, hay mango ni duda tiene como gana minutos de vasito están las minutos señoras y señores ayayay para el rico calor acá en playa el cusco van a hacer con leche y con tamarindos de cual quieres tú no yo limón a mí me hace de limón creo que va a ir una de una de estas cuantas tú de qué quieres de la hora lleva breza y piña leche y tamarindo leche y tamarindo leche condensada leche mal mucho rey o bolado como se ve ese bolado y uno no está pidiendo más taparindo vaya la primera dos con leche dos con limón y chile y y y y y y y Tres porres Tres porres Tres porres Tres porres Este es Ricky Este es Ricky En las bolsitas En las bolsitas Va para Ricky Te escapa Aquí estamos Vamos a disfrutar una minuta Una minuta que es Si vengo y no como una minuta No ha venido No mas que para el otro Ya no va a haber Esos son los costelazos El otro vicio de aventura Con William Hay cocteles amor Hay cocteles Si poquito Te gusta el chile Si mero Así Igual 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 Ay Marilla Ya lo quieren ver llorando No Lo dejó la cipota Por andar llorando con la minuta de limón Jejejeje Jabroso ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Jabrosooso Jajajajajajajajajajajajajajaja ¿Como es Ricky? ¡Fabroso! Es que el mero Ricky es acá Pregúntase así como la de él ¿Ah? Sí, así va a ser ¿Con el cita marina? Sí, como esa de sabores ¡Fabroso! ¡Fabroso! Miren señores, nada más ¡Fabroso! ¡Dale grabando! ¡Miren señores! ¡Nada más que ricura! ¡Fabroso! ¡Fabroso! ¿Cómo está la minuta Ricky? ¡Fabroso! ¡Miren que rico! Minutita de limón a esa hora Con ese calorcito rico en Playa El Cusco Mire, ufa Uy, uy, uy Dios mío, bendito, señor Sálvanos ¿Cuánto lleva Rico? 13 Gracias Bueno, señores y señores, ya vamos Rico con la minuta, ya vamos abrozo Abrozo, abrozo Rico Aquí es Ricky Ricky me va molestando, miren, es de Ricky Viu, Viu ¿Por qué me va molestando, Ricky? No seas ingrato conmigo, me Ricky Ricky Viu, Viu, le dicen Aquí andamos, señoras y señores Mire, dejándole un poco de las imágenes De lo que viene siendo Playa, el Cuco Para que usted lo disfrute, de la misma manera En la que yo lo ando disfrutando, por supuesto Andamos aquí con mi buen amigo Aventuras Con William, nos venimos a un proyecto Que tenemos por estos lados Y ya no nos queremos ir de oriente ¿Qué está pasando, señores? Me iba... El miércoles no me fui Me iba el jueves no me fui Me iba hoy no me fui No sé si me voy a ir mañana Me voy a ir hasta el domingo El día que andamos grabando este video Es un viernes 17 de marzo, señores ¿Será que nos vamos a quedar todo el mes? Toda la semana ¿Dónde te vas a ir? Permítanme Oigan, oigan Oigan lo que dicen por acá ¿Cómo fue? Que no des fecha Porque ahora dónde te vas a ir mañana Niña Mayra Oigan, vámonos Digamos mejor nosotros Acá en oriente, señores Yo todavía tengo pan para dejarlo mañana Ahí está Deja, deja, deja Ay, deña Mayra Aquí estamos mi gente Mira, pasando un rato aquí en la playa Bueno, mi gente No olviden suscribirse Darle like Y compartirlo, señores y señores Ahí está Dejen esos like Aquí andamos Como les digo Aventuras con William Y Charlie Romero Los Ricky Comiendo Este Ricky se anda endulzando la vida Con una de sabores Endulzate la vida, chichi Niña Mayra Para allá, niña Mayra ¿Cómo? No me gusta el chile Ufa Ay, ay, ay Llega maniobra Llega maniobra Andamos jugando ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto llevan, Mayra? Llega 15 16 Bueno, señores Hasta acá vamos a ver este video No olviden suscribirse Darle like Compartirlo Nos despedimos Con Charlie Romero Ahí está Aventuras con William Ahí estamos Saludito, saludito Nos saludamos A la próxima No se olviden de darle like Suscribirse y compartirlo Ya me voy Ya me fui Salud, Lulú Desde el Coco Recuerde mi nombre Es Omar Palma Nos vemos